Los fuertes rayos solares no fueron impedimento para que decenas de estudiantes y ciudadanos en general se ubicaran en las veredas de la calle Céntrica Simón Bolívar para observar el colorido desfile de los docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, en honor a las fiestas de Fundación de Cuenca. Como cada año en el desfile de la Comunidad Educativa Católica, dirigida por el señor rector Dr. César Cordero Moscoso, se mostró a los cuencanos y como homenaje a Cuenca, a Caterine Andrea Jara Jiménez, Morlaquita 2011, Veldad que con tan solo 15 años de edad es la máxima representante de la joven mujer cuencana. La nueva Morlaquita estuvo acompañada por su corte de honor y por las demás quinceañeras que participaron en el torneo galante. Estudiantes de los institutos anexos a la Comunidad Educativa Católica desfilaron luciendo sus mejores trajes de gala, llevando en sus manos el estandarte de su plantel como lo hicieron los niños de la Escuela Arzobispo Serrano Abad y las niñas de la Escuela Jesús Cordero Dávila. Las alumnas del Colegio Universitario Elena Moscoso Tamariz llenaron de colorido y música al desfile, al llevar puestas trajes típicos y tocar sus batucadas. A esta fiesta en honor a los 454 años de Fundación de Cuenca, también acudieron los alumnos del Colegio Universitario Miguel Cordero Crespo y los estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la comunidad. Al final del desfile, las 40 quinceañeras disfrutaron de un merecido refrigerio luego de saludar a Cuenca en sus fiestas de fundación. Gracias. 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 Gracias.